¿Sabías que a la fiesta nacional e internacional del poncho hay una zona deportiva? Vení, que te muestro todo lo que tiene para ofrecer. Estamos en una de las cartas de Catamarca Deportes, donde te ofrecen el streaming deportivo. Puedes seguir ahí por el Facebook y también por las redes sociales, donde pasan personalidades de deporte. También estamos en lo que sea la edición de Catamarca Corre, una nueva edición. Puedes aprovechar y venir a inscribirte aquí. Y es lo más importante, mirá, allá están la zona de... los chicos están jugando. Juegos virtuales, estamos viendo lo que es los partidos de fútbol. Está lindo para un campeonato. Torneo solo de FIFA 24. A partir de las 14.30 ya estamos tomando inscripciones. Hay dos tipos de torneos, para menores y para mayores. Es todo gratis y el fin de semana se hace una finalísima con todos los finalistas de la semana. Hay un premio en efectivo importante el sábado y el domingo. Por cierto, gané dos torneos, el Barça como siempre. Es muy lindo porque hay que aprovechar. Nunca venimos de todos lados y nunca podemos jugar o tenemos que ir a pagar y comprar. Un padre, una madre, no puede comprarlo. Así que bueno, está bueno para que venga la gente y se disfrute. Esta es otra actividad que ofrece la zona deportiva con los juegos mentales. Las actividades lúdicas para los más chicos y el ajedrez para los más grandes. Vamos a ver un poco lo que es el torneo. Y para los más chicos también la zona de inflable. Con el inflable de obstáculos, con la escalada, también con fútbol, básquet, de todo. Otro de los espacios importantes es el fútbol tenis. Para los amastres del fútbol, una forma de disfrutar un momento con amigos o también con familia. Estamos en la zona de las bicis, en donde la Escuela Municipal de Ciclismo ofrece lo que es la camicletas. Que es la iniciación en el ciclismo. Así que para los chicos que quieran acercarse a ese deporte y conocer una nueva disciplina deportiva. Generamos una actividad donde los chicos se diviertan. Donde los chicos hagan su inicio con el tema de las camicletas. Donde generamos hasta carreritas. Y estas son todas las cosas que ofrece la zona deportiva. ¿Qué esperás para visitarlo? Para visitarlo.